Hey, esta rolita es la dedicación para Julio García, de parte de su hijo, el Junior, hey, sí, sí. Yo bien tranquilo, yo nunca me dio, mucha gente lo sabe, yo soy a toda madre, yo sí me la sufrí, pero le salí, mi familia es primero, por ellos mato y muero. Esta rolita es pa' mi afa, bien fieles siempre lo miran su bares, viacupi no se raca por nada en cualquier lugar, cuatro años encerrados en la pinche federal, mala vibra que le tiran no la han podido evitar más otra. Bajo empezó desde cero, desde abajo, le envío y siempre tira porque al chile no le cuaco la vida que ellos llevan, pues al chile no es tan fácil, aprendió que en la vida nunca nada se ha enviado. No le gustó la calle, no ha sido originario o en él, vaya a los 16, se mete para andar en estos, dale ya no queda de otra, cuando pa' la papa sale, cuando eres morrón está feo, no queda más que hasta ahorrarle a ver que su vida no es perfecta, más nunca se quitaba, andaba firme pa' la empresa, de los que se respetan, de esos que no se rajan, tuvo la vida dura, pero nada le hizo falta. Tengo bien tranquilo, yo nunca envidio, mucha gente lo sabe, yo soy a toda madre, yo si me la sufrí, pero le salí, mi familia es primero, por ellos mato y muero. Pero todo cambió, cuando cayó en prisión, cuatro años hay guardado, luego lo reflexionó, y anda libre el viejón, ni nada más salió, se brinco a dar las tejas, no ser feria como no. Un saludo para el Max, pa' Kelly, para el Juan, puestos pa' lo que sea, ellos siempre lo apoyan, el Junior siempre pila, se nunca se raga, siempre apoya a su jefe, solo nunca lo deja. Andamos al millón, pues ya sabe como no, no le tengo miedo a nada, si le pido papá Dios, la gente siempre critica todo lo que nos hacemos, que si tenemos la feria, que por donde la hacemos. Pues que les valga madre, no importa el amor machín, siempre andamos bendecidos, siempre nos miran felices, su familia lo es todo, por ello lucha sin fin, no le toquen a sus hijos porque se pueden morir. Ando bien tranquilo, pero nunca me dio, mucha gente lo sabe, que soy ya toda madre, yo si me la sufrí, pero le salí, mi familia es primero, por ellos mato y muero. Y un saludo para mi carnal Ero, Julio Junior, un saludo para el Max, al hijo mayor, para el Juan, pa' la Kaila, su princesa, para los marmorillos que andan bien firme, y para el Piri también, el Jaime. Para mis carnales, polo, no lo mero, mi paz descansa, mi carnal El Pacho, y pa' mis hermanitas Yara y Ajayra, y para todos los carnales que andan conmigo, ya sabe quiénes son, Patamolipas. Patamolipas.